¿Cuánto podemos pagar un alquiler en la costa, en San Bernardo, en Mar del Plata, un hotel, la casita de algún amigo? ¿Qué pagamos? Claro, vos te fuiste y bueno, queremos saber, todos quieren saber cuánto sale recorrer la costa argentina. ¿Sabés qué? Yo les voy a decir todo. 600.000, pero muchos argentinos están esperando último momento. A ver, si alquilan... No, yo sé último momento también. Claro, todo último momento. Y ahora en enero me tengo que tomar y es a último momento. Nadie sabe, bueno, me vas a decir, puede ser, no puede ser, es más barato, más caro. Vamos a ir fechando con la que viajó hace poquito, Mar del Plata. Primero, carguen el tanque lleno en la ciudad de Buenos Aires, que es muchísimo más barato. Si venís de provincia y si tenés un cuartito, llenalo en la ciudad de Buenos Aires. Y además, sale 4 o 5 pesos más caro en la costa. Nuestro amigo Favale, que nos está mirando desde San Bernardo. Llegamos perfecto y nos queda un cuartito. Bueno, vamos a San Bernardo, primero me contás ahora la NAFTA. Vamos a visitarlo a Guille. A Guille, Guille que está. Mirá, 15 días una famosa. Interno. Ahí está bueno lo que vos decías, claro, claro. Más el consumo que tengas allá, pero está bueno lo que vos decías, ¿cuándo cargar? Fíjate muy bien y dale, seguí los consejos del sol. Ahí tengo, mirá, tickets para, digamos, espectáculos, ¿no? Acá sumamos el peaje también, que se dan unos 300, 400 pesos y de igualdad. 10 lucas 800 más 13 lucas de espectáculos. Yo te hice una salida, te hice 15 días de enero, la primera quincena, te hice dos salidas. Una semana y otra semana. Pará, yo San Bernardo no sé, pero pará, en Mar del Plata, en la Cori, en la Cori, ¿sabes cuánto está? Yo pensé que estaba cerrado, pero está abierto. 1.500 pesos, 1.200 pesos es la tarifa. Yo te lo contemplé, ahora vamos a ver Mar del Plata, te lo contemplé. Estamos haciendo algo, digamos, barato, digamos, austero, ¿no? San Bernardo. Ahora, te hago la... no, volveme, volveme, vamos a cerrar San Bernardo. Mirá, 46 lucas, lo que es gastronomía, ¿no? No te digo que podés salir siempre a cenar o almorzar, pero afuera, pero tenés 46 lucas. Y esto es lo más importante. Esto es lo que está acá arriba, que es la carpa. Yo, de ese verano, comenzando el verano, vi todas las carpas vacías a comprar sombrillas que están entre 1.800 pesos y 5.500 pesos la sombrilla en la costa. Claro, cuando hablamos de 205.000 pesos, claro, hablamos... Por eso, ahí está bueno entre, un poco más, ¿no? Entre el departamento, solamente 600.000 argentinos están haciendo turismo en todo el país y acá tenés el combustible, como decías vos, 12.600 pesos. Inca, vos decías recién, yo te hice un cálculo, 18.800 pesos. Una familia tipo teniendo salidas una vez por semana, o sea, dos salidas. 50.000 pesos, Mar del Plata, 205.000 pesos ahora. Y los jueguitos se te va mucho. El pool, bueno, el pool es una buena opción, es barato. 50 pesitos estaba el partido, así que es una gran opción. En Mar del Plata hay otros que cobraban la hora del partido de pool, que podés jugar cuatro partidas, por ejemplo, 200 pesos. Bueno, yo les tiro todas las opciones también. Austero. Vamos un poquito más caro. Vamos un poquito, digamos, más ABC1. A ver. El que no se puede ir a Punta del Este, Sol, ¿a dónde se va? El que no puede ir a Punta del Este, el que no puede ir. Porque no puede, claro, ahí está. Vamos a Pinamar. Ahora sí, vamos a Pinamar. Y el número es un poquito más carpa. Casi superando los 150.000 pesos entre el departamento y la carpa. Combustible, 10.800 pesos. Pinamar está un poco más cerca. 24.500 de esparcimiento, digamos, algún espectáculo. Y 55.400 pesos, lo que es gastronomía. No querés cocinar. No querés cocinar. Y aparte, ¿se contempla alguna comida en la playa? 248. Lo importante que es el lanzamiento de este año del previaje. Eso ya no se puede hacer. Más por el momento. Tal vez hay novedades el año que viene. Pero bueno, todos los que ya han sacado sus tickets para cualquiera de estos lugares que estén en la web, pueden irse entonces enero, febrero, marzo, con una devolución muy importante. 50%. 50%. 50%. Y creo que por ciento en estos consumos que te lo devolvían en los mismos productos. Bueno, ¿usted a dónde se va entonces? No, estoy tomando... Soy uno de esos que está esperando a último momento. Vamos a ver. Unas cosas. Yo te recomiendo entonces de última, cómprate. Son cinco, son siete ustedes. Siete. Tres sombrillas, cómprate. Una banda. Tres sombrillas, te compras, te gastás 10.000 pesos. No vas a gastar 59.000, Juan Enrique. Terrible. No la lleves a ningún lado, ningún espectáculo, ningún jueguito. Comprate un tejo, 900 pesos, unas cartas, jugá al uno y listo. Bajamos acá. Yo te voy bajando, Juan Enrique. No, porque el tejo es lo que va este verano a la costa atlántica, Juan Enrique.